La vida me diste tú, me diste todo Mi corazón está llorando en silencio Mi alma aquí está gritando de dolor Shema Israel Adonai, ahora estoy solo Dame fuerzas mi Dios, que yo no tema Ante el dolor, tú eres mi refugio Haz que pase ya, solo confío en ti En Dios confío, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Ruega por nosotros Virgen de la Salud Ruega por nosotros Santos de Dios Ruegue por nosotros Amén Amén Vamos a cantar el reina El reina en tu vida El reina en tus cosas El reina en lo que amás y lo que tenés Velo a Dios en todos los detalles Y no dejes que ningún detalle de tu vida Bueno Se pase de largo Y que los detalles malos No me anclen La vida Amén Amén El dolor El temor Quiso triunfar mi ser Quiso triunfar mi ser No lo entendí Porque a mí Si todo yo pedí Si todo yo pedí No me vendí Me no me vendí Y ahí entendí Que solo en ti Puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Y aunque no creas Él no me falla Él no me falla Él sanará y aumentará La fe de mi alma Él siempre reina Él siempre gana Él ganará Y conquistará Todas mis batallas Y aunque no creas Él no me falla Él sanará Y aumentará La fe de mi alma Vivir Vivir Es cristal Y el morir Es aumento Vivir Es cristal Y el morir Y el morir Es aumento Él siempre reina Él siempre reina Él siempre gana Él ganará Y conquistará Todas mis batallas Y aunque no creas Y aunque no creas Él no me falla Él no me falla Él sanará Y aumentará La fe de mi alma La fe de mi alma Él siempre reina Él siempre reina Él siempre reina Él siempre gana Él ganará Y aumentará Todas mis batallas Todas mis batallas Y aunque no creas Él no me falla Él sanará Y aumentará La fe de mi alma Él siempre reina Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Por la señal De la Santa Cruz De nuestros Enemigos Líbranos Señor Dios nuestro Ave María Purísima Sin pecado concebida Gracias por ver el video Gracias.